Esta siguiente canción simboliza el dolor y la lucha por sobrevivir, sola por el camino. Si camino sola en este mundo creer, si no tengo a nadie que me guíe en el camino del bien, solo más cerca que encuentro se va con el viento. Mis lágrimas van cayendo por alguien que ya no tengo. Sigo el camino mientras pienso en el pasado, las cosas hermosas que tuve yo junto a ti. Sigo pensando bajo este árbol lleno de flores, que lo que yo siento en mi alma nunca sanará. No sanará esta herida que llevo tan grande, está quemando y ya no puedo respirar. No sanará porque siento que me muero, porque sin ti yo ya no puedo vivir. Sigo pensando en mi alma nunca sanará. No sanará esta herida que llevo tan grande, hasta quemando y ya no puedo respirar. Hasta quemando y ya no puedo respirar. No sanará porque siento que me muero, porque sin ti yo ya no puedo vivir. No sanará porque, sino porque no se puede venir. No sanará porque... No sanará porque me muero, porque pensamos en mi alma no puedo respirar. Muchas gracias. Gracias.